Y bueno, bueno, bueno mis irreverentes y les traigo las noticias más calentitas en el plano nacional e internacional a nivel futbolístico. Comencemos. Sin duda las explosivas declaraciones del entrenador colombiano a cargo de la selección nacional hondureña Reinaldo Rueda trascendieron fronteras. En su participación ante medios sudamericanos, el colombiano no se guardó nada y disparó las escopetas hacia la selección mexicana y la misma con CACAF. Allá casi un mes de aquellos trágicos, terribles, controversial, oscura, lluviosa y gris, noche en el estadio Azteca, donde la selección hondureña quedó prácticamente sin posibilidades de clasificar de forma directa la Copa América. Pues Rueda no lo olvida. Y tiene claro, pero muy claro, que lo que ocurrió fue un autoengaño para los jóvenes que integran la selección mexicana y que pronto van a enfrentar su verdadera realidad. Así de claro, así de punzante, a la yugular fue el entrenador hondureño que todavía no duerme después de aquel partido. Pero ahora hay que concentrarnos en Costa Rica. Está bueno seguir cuestionando lo que pasó, pero de nada sirve, hombre, de nada sirve, porque ya sabemos los intereses oscuros que hay detrás de la selección mexicana y la misma con CACAF. Claro que decirles a los mexicanos que se están autoengañando con esas ayudas arbitrales es bastante duro y seguro va a levantar polvo entre los mexicanos, porque no solo eso manifestó Rueda, también les dijo que pronto van a enfrentar su verdadera realidad o su verdadera mediocre actualidad. Porque en la Copa América no van a tener ese tipo de ayudas arbitrales descaradas como las del otro día. Y bueno, entre otras noticias, uno de los principales afectados mentalmente tras ese partido ante México fue Luis Palma tras fallar aquellas ocasiones claritas en el Estadio Azteca que pudieron cambiar la historia a favor de Honduras. Hoy Luis Palma ya recupera su mejor versión y eso nos llena de ilusión. Un gol y una asistencia en la victoria del Celtic ante el Ivernian por 4 a 1. Vuelve a su mejor nivel Luis Palma y eso es importante porque no lo necesitamos conectado desde ahora pensando en ese partido ante Islandia en enero y el repechaje contra Costa Rica en marzo.